¿Masit? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Sabía qué tan importante es este examen para ti. Además, supe que hoy era el último día para aplicar. Me sentí con un poco de suerte y te encontré. Creo que te dejé muy claro que no quiero que me busques más, Masit. Déjame hablar contigo, Neriman. Yo tengo mis propios sueños y nunca pienso renunciar a ellos. Pero no podré concentrarme mientras esté contigo. Además, te veo en todas partes. ¿Puedes sacarme de tu mente cuando pasa un momento en el que no me veas, Neriman? Mira, así éramos felices. Estoy dispuesto a hablar con tu padre, si tú me lo permites. Yo sé que él lo entenderá. Por favor, Masit. No puedes hacer algo así. Déjame hablar con tu papá. Masit. Por favor, aléjate de mí y de mi familia. Por favor. Sí, dime, Burcu. No, no voy a ir. No voy a regresar a la compañía.